Rebeldes Salafíes toman una ciudad en Malí en medio de frenética actividad diplomática. Mientras tanto, Francia despliega sus tropas y busca apoyo para una operación militar internacional. Alfredo Jacomino tiene los detalles sobre el conflicto en ese país africano. Alfredo, bienvenido. Gracias, así es. Bueno, al tiempo que los incidentes armados se suceden en territorio de Malí, la diplomacia intenta aplacar este nuevo conflicto entre Francia y su antigua colonia, y todo en pos de lograr que rebeldes islamistas vinculados con Al-Qaeda no se hagan con el control del país. Rebeldes islamistas vinculados con Al-Qaeda lanzaron una contraofensiva después de tres días de bombardeos por parte de casas franceses sobre sus bastiones en el desértico norte de Malí, prometiendo arrasar a Francia a una guerra larga y brutal. La presencia de Al-Qaeda es un serio problema. La declaración de uno de sus portavoces es una clara amenaza a Francia al decirle a los franceses que están cavando una tumba con sus propias manos. En París, el gabinete galo está volcado sobre el conflicto. Acabo de hablar con la jefa de política exterior de la Unión Europea, la señora Ashton, quien confirmó que una reunión extraordinaria de ministros de exteriores de la Unión se llevará a cabo esta semana para examinar la situación. Vamos a tomar las decisiones que nos permitan acelerar el despliegue de la misión de entrenamiento de la Unión Europea en Malí. También se examinará la contribución que nuestros socios europeos pueden aportar a la misión internacional de apoyo a Malí. Francia intensificó sus bombardeos hostigando los campos de entrenamiento situados en el corazón de la enorme área capturada por los rebeldes en abril, mientras cientos de sus soldados llegaban a la capital Bamako. Tenemos vehículos blindados ligeros para el transporte de las tropas. También contamos con un equipo médico para ser capaces de intervenir y dar la ayuda médica necesaria durante este tipo de operaciones. París está decidida a acabar con el control islamista en el norte de Malí ante el temor de que pueda servir como plataforma de lanzamiento para atentados en Occidente y como base para la coordinación con Al-Qaeda en Yemen, Somalia y el norte de África. Mientras continúan los enfrentamientos, la capital ha reabierto los centros escolares cerrados tras la ofensiva insurgente del pasado lunes. Hay que agregar que Estados Unidos considera enviar un pequeño número de aviones no tripulados, así como proveer apoyo logístico. Los gobiernos de Gran Bretaña y Canadá también han prometido apoyo logístico.